Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, ven y hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Ya ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, ven y hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Ya ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía, uh, je, 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 je Ey Uh, 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 uh Omega, ey, 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 ey Uh, 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 uh Me he cansado de comer techo De cada domingo igual De ir detrás buscando un beso Que me lleve a tu portal De la vida en general Cuanto valgo, cuanto tengo De que me coman los nervios Cuando algo me sale mal Llevo Mi prenda de la suerte Y un par de birras encima Tengo un trato con la muerte Que mi gente esté tranquila La vida no me ha dado ni el este Doy tumbo por las esquinas Por tener cuentas pendientes Y una faceta suicida Llevo un mes de sobremesa Me tiré todo el verano Sentadito en la terraza Con un vasito en la mano ¡Qué calor! Y te quedas Con las ganas y tu cara Solo me pide que vuelva Y ahora no estoy para amores Ni bombones Ni sorpresas Que no me cambien por nada Los que yo tengo a mi vera Háblame de tus valores No me enseñes tu cartera Si hablamos de desamor Tengo un máster en recuerdos Ya no siento tu calor Mi cuerpo vive en invierno No sé si ahora soy peor Pero ya no pierdo el tiempo Llego volando al salón Y parece que estoy contento Llevo un mes de sobremesa Me tiré todo el verano Sentadito en la terraza Con un vasito en la mano ¡Qué calor! Y te quedas Con las ganas y tu cara Solo me pide que vuelva Y ahora no estoy para amores Ni bombones Ni sorpresas Que no me cambien por nada Los que yo tengo a mi vera Háblame de tus valores No me enseñes tu cartera El pasado de comer techo De cada domingo igual De ir detrás buscando un beso Que me lleve a tu portal De la vida en general Cuanto valgo, cuanto tengo De que me coman los nervios Cuando algo me sale mal Y te quedas Con las ganas y tu cara Solo me pide que vuelva Y ahora no estoy para amores Ni bombones, ni sorpresas Que no me cambien por nada Los que yo tengo a mi vera Háblame de tus valores No me enseñes tu cartera Ey, Lola Indiga Oh my lady Mis mujeres solteras No joden con cualquiera Si tu ves que se pegan Mi music les hace mover el culo Sé que te gusta ese culo Quiero comerte esta duro Puede ser mi papi chulo Mi papi chulo una Mi papi chulo una Yo no le dejo en ayunas Digo que se baje down Diki tiki down Baja down 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 Diki tiki down Mi mujeres solteras No joden con cualquiera Si tu ves que se pegan Mi music les hace mover el culo Sé que te gusta ese uu uu Quiero comerte esta uu uu Puede ser mi papi chulo Y a mi papi me gustan ellos Pero ellos también Y si te descuidas te robo a tu mujer Eh, no te fades beber Donde caben dos caben tres Me gustan ellos Pero ellos también Y si te descuidas te robo a tu mujer Eh, no te fades beber Donde caben dos caben tres Nunca la primera pero si la mejor Con el MTV lo puse en mi habitación Tengo el bate y el arma secreta Ropa cara Aun con la etiqueta Aguacate y cerveza en la dieta Mira el pantalón como aprieta Tengo el bate y el arma secreta Ropa cara Aun con la etiqueta Aguacate y cerveza en la dieta Mira el pantalón como aprieta Mi mujer es soltera No joden con cualquiera Si tu ves que se pegan Mi music les hace mover El uu uu Se que te gusta hacer uu uu Quiero comerte esta uu uu Puede ser mi papi chulo Mi papi me gustan ellos Pero ellos también Y si te descuidas te robo a tu mujer Eh, no te fades beber Donde caben dos caben tres Me gustan ellos Pero ellos también Y si te descuidas te robo a tu mujer Eh, no te fades beber Donde caben dos caben tres Muah, ey Tabi malei Rana indigo Mi papi chulo Díselo 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 No estaba bien, pero ahora mírame Cómo cambiaron las cosas, a base de trabajar tanto Por eso siempre me santiguo, cada vez que yo me levanto Con los míos gastando dinero, muchos que sudemos pa' poder tenerlo Tú no sabes lo que estará abajo, es como poco a poco nosotros fuimos subiendo Y mírame, cómo todo cambió, yo solo me la di cuando nadie me la dio Ahora todo va bien, lo malo terminó Aquí no hay frontera, quiero a to'l mundo bailando Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Quiero a mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a to'l mundo cantando Dímelo Pablo más, on the drums